Esta mañana saludo con gusto a mi compañero Carlos Ávila. Carlos, muy buenos días. Este programa de árbol por árbol tiene un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este programa inició el 6 de enero y finalizará el 20 de enero, pero se estima que a lo mejor dura todo lo que es el mes de enero. A cambio, las personas que traen su árbol de Navidad, que ya no lo van a ocupar, bueno, pues aquí se les está dando unas plantas de hornazo. Es el reporte que tenemos desde estas inmediaciones de la Delegación Benito Juárez. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Gracias por este reporte.